qué tal amigos sean bienvenidos al blog del misateco he comenzado con pie derecho el 2022 si es primera vez que usted llega a mi canal le invito a que se suscriba de like comente y comparte en sus redes sociales a mis espaldas el muñeco así que acompáñenme en una nueva aventura señores se quemaron qué tal amigos sean bienvenidos una vez más a un vídeo para mi canal para ustedes para que ustedes lo disfruten así que esta tarde vamos a asar y vamos a extraer ese fruto tan pero tan salvadoreño así que señores acompáñenme en esta breve aventura y si es primera vez que llega le invito a que se suscriba de like comente y comparte así que vamos a preparar todo para poderla asar y que ustedes se recuerden tanto como si están dentro o fuera del país recuerden sus raíces a ver cuántos lo hicieron déjenme en los comentarios y y y y bueno señores al parecer no encontramos la lata que queríamos pero vamos a utilizar una que tienen por acá y luego la regresamos así que ya les muestro sería esta plata la que vamos a utilizar siento que está muy grande pero y y y y y y y y y el señor señor productor ponganle unas cumbias a estas piezas que llevamos con la leña lista y la lata lista solo nos falta hacer como el polletón así que vamos a seguir reutilizando lo que tenemos en el lugar donde estamos vamos a reutilizar ya sea piedra hierro lo que sea pero lo que se trata la manera de hacer es asar las pepitas de marañón esta tarde y y creo que aquí tenemos una opción una piedra vamos a ir a conseguir así que cuando ya tenga todo preparado les muestro para que ustedes se den cuenta de primera mano como vamos a asar las pepitas y si les llega a recordar a ustedes pues les invito a que se suscriban den like y comenten así que vamos a preparar todo para que ustedes y revivan su infancia o pues si lo hacen hoy de adulto miren que también tiene tiene una forma de reutilizar el producto y más adelante les cuento porque y en que aparte de solo comérsela tiene también que podemos crear otro tipo de cositas pero eso va a ser para un próximo video y lo importante ahorita es sacar las pepitas de la semilla de marañón así que señores y y y y vamos a encender fuego y luego ponemos a calentar la lata voy a ir por las semillas también a la casa y seguimos con el video así que señores espero les recuerde un poco su infancia este tipo de videos y por qué no decir revivir nosotros lo bonito que nuestros padres hacían por que nosotros comiéramos algo típico de El Salvador y 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 lo que si cabe destacar es que es un olor terrible como nos vemos ahí mario cuando ya comienza a tirar humo dicen que ya casi están pero en realidad no sé lo más serio señores va a ser sacarlas que es lo más yuca sinceramente no quiere darse un baño de humo de pepitas de marañón señores mis atecos así que los invito a que si usted puede y tiene las pepitas hace las hace las hace las recuérdese de su día en el salvador salud a los días del salvador ya van casi a los cuatro mil suscriptores yo quiero llegar a cien mil suscriptores con este video señores y 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 bueno me trajeron un palito más grande un palito más grande para que no esté muy cerca ya no le falta mucho poquito le falta y 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 así que señores si usted quiere ver el próximo vídeo le invito a que se suscriba de like comentó y comparta ya que la sacada de ese montaje de pepitas va a estar en el próximo vídeo así que nada más les voy a dejar como quedan y nos vemos al próximo porfa activen la campanita porque esto está muy bonito y entretenido y hice un baño sauna de puro humo de pepitas de marajón pero ya casi están y 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 a ver cuántas en realidad si quedaron bien y cuántas quedaron las chicharradas como decimos los salvadoreños así que el próximo vídeo estará en un par de días nos vemos hasta la próxima dios les bendiga y lastimosamente con esta cámara no pude grabar la panorámica pero con mi teléfono sí lo hice así que disfruten